Va a comenzar la primer final de la Copa Libertadores en la cancha de Vélez. Vélez y el San Pablo movió Vélez con Pompei, con Baceda, hacia aquí la tiene Cardoso. Gómez, que recupera para Vélez. Flores, Flores, un remate, le queda Azad. ¡Azad! La sacaron en la línea, la pegó Basualdo. Ya va a venir el centro para el San Pablo, viene el centro, se reduvió un hombre. Posición adelantada por suerte, cobra Joaquín Torres. El centro de Basualdo buscando la trota de cabeza, no podía Baceda, ¡Azad! Buena jugada, llegó Vélez. Gómez, Cardoso. Para Pompei, qué bien la hizo Cardoso. Tito Pompei. Para Basualdo, le quedó Azad. A ver, Azad, ¡Azad! ¡Gol! ¡Gol! De Vélez, a los 35 minutos. El turco Azad. Le quedó un regalo del cielo. Aprovechó Azad, gracias. Vélez 1, San Pablo 0. El turco Azad. En marcha, el segundo tiempo. Vélez le gana a San Pablo, 1 a 0. No hay cambios en ninguno de los dos. A ver, Fernández, a ver, Fernández. ¡Fernández! Lo entraste mal, Pícaro. Ahí se viene Basualdo. Basualdo, Basualdo por el segundo. Basualdo, Setti. Terminó el partido. Tiempo cumplido. Vélez le ha ganado la primer final al San Pablo por un tanto contra cero. Pero con aquel gol de Azad en el primer tiempo, Vélez le ganó merecidamente a un tibiecito San Pablo. ¡Fernández! 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 Amén. чтобы el agua no se serven. ¡Fernández! Concíntese. ¡Fernández! ¡Fernández! ¡Fernández!